Buenos días, amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están los alcoholitos? ¡Pero vida! El día de hoy voy a hacer algo, es que quiero hacerlo yo en mi casa, entonces yo le digo, ¿por qué no lo hago y lo uso a YouTube? Para hacer dos cosas productivas a la vez, y lo que es lo más productivo es que vamos a reciclar. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cómo hacer recuadros caseros con materiales reciclados? ¿Qué voy a reciclar? Esto, estas cajas, y este cartón, para que me sirva de molde, ¿sí? No lo voy a hacer en madera, lo voy a hacer en esto, porque es más económico, y ya pagaron lo hacer en un recuadro, ya todo formado y ya está muy carito, entonces prefiero que no. Ingredientes. Las imágenes que vamos a marcar. Dos. Cuál es material con el que vamos a hacer el recuadro, ¿sí? El cuadrado, el detalle bonito. Yo lo voy a hacer con esto, es papel, es como papel satinado con cartulina satinada, para los que ustedes tengan gusto. Y lo quiero hacer, de una manera, lo corto o le pongo marcador, de una manera que me quede como esto. Porque a mí me encanta todo esto, que es tan bonito. Yo lo hago por una cierta forma de simbolismo, entonces, vean qué bonito. Ahora, plástico adhesivo. Es mejor este que el plástico corriente, ¿sí? Esto, si ustedes quieren, esto es como para poner, cortarlos a la mitad y hacer detalles alrededor. ¿Sí? Todo esto. Entonces, vamos a proceder. Vamos a cortar el video, pero... Son pelotitas de... Son pelotitas de... Son pelotitas de... De... Plaster... De... Plaster... Sí. Yo, el caso de este, de lo que voy a usar imágenes, son del templo. Son los templos sud, de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, pero vosotros podéis usar de Machi Christ. De este templo... De este... El de Utah, de la ciudad mormona. Este, creo que es de Ohio. Este que es un sueño. Y este es Naboo. Y este no sé. Todas estas las vamos a pegar sobre el cartón. ¿Sí? Luego, lo pegamos bien. Tal vez necesiten ustedes usar... Un poco de... Pegamento. O... Silicón. Silicón. Gracias, mami. O silicón. Entonces, la vamos a poner a calentar. Con pistola caliente. Exacto. Con pistola caliente. Con pistola caliente. O lo compran líquido. Entonces, si se empieza a calentar, tiene que tener barros de silicón frío. ¿Verdad? Así. Y, pues... Lo vamos a hacer. Mmm... Ya, corre. ¿Cómo lo corto? Aquí mismo. Ok, amigos. Muy bien. Vean lo que hice. Como pueden ver. Estos son los sobrantes del cartón que yo corté. ¿Sí? Ducos. Corte cajas de zapatos. De todo. Para reciclar. Ahora. Este es mi primer trabajo hecho. Y... Y esto es por hacer. Como pueden ver. Eh... Aquí. Esta imagen. Me corté este pedazo de cartón. Y sobró aquí. Eh... Vamos. La pongo. Esto. Con esto. Sí. 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 Esto con esto. Esto con esto. Sí. Sí. Uno lo corta a medida. Lo pueden cortar con... Scooter. O con tijeras. Me corta lo mismo. Con esto. Aquí. Aquí. Aquí está. El del sal y yuta. A ver. Muy bien. Aquí están. Entonces. Eh... Vengan ver. Como yo lo hago. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a escoger uno en cual trabajar. Vamos a escoger este. Este le damos la vuelta porque se levanta muy feo. Muy bien. Vengan ver. Se ve bien. Bien. Aquí. Está. El papel. Sí. Yo lo voy a poner de... Mmm. Vamos a ver de que lado. De este. Tal vez del más durito. Sí. Del más durito. Pegando con la cola. O... O... De la imagen. Sí. Ahora bien. Ustedes pueden ver. Que aquí hay un marquito blanco. Es sobrante. Ahora. Vamos a usar la pistola de silicón. Si no tienen eso. Pueden usar cinta. Una grapa. En que se dañe un poquito la imagen. Pero de igual manera. Una grapa no tarda. No dura. No es muy grande. Sí. Entonces vean. Pistola. Punta. Marco. Bien posicionado. Ponemos aquí. Una. Un poquito. Ven. Ya lo echó. Ahora. Un poquito de silicón. Un poquito. Exacto. Ahora. Presionamos. Ya. Pegado. Ahora. Hacemos lo mismo con las otras cuatro esquinas. Vamos a hacerlo también con el centro. Tienen que apretar. Y ya como pueden ver está pegado. Vean. Cuatro esquinas. Y centro. Ya está pegado. Ahora. Lo que sigue. Es corregir el marco. ¿Sí? El sobrante. Ese es el mismo proceso con todas las imágenes. Entonces. No hay prisa. Vamos a cortar el sobrante. Esa música que escuchan es de los signos de mi iglesia. Espero que. Eh. Bueno. Les sea de su agrado. Esto es una actividad muy edificante. Y pues. Es bonito dedicarse a lo que principalmente a uno lo edifica. ¿Verdad? Lo que los hace bien. Y es bonito poner esto en la casa. Porque. Eh. Uno se inspira. Y. Ya siente que está en otro lugar. Y. Más si le pone olores a la casa. Y. Es. Y. Hace oficio. Es. Es bonito. Porque. Es otro ambiente. Entonces. Vean. Aquí ya lo corté. Ahora aquí. Tengo que no dañar la imagen. Tengo que no dañar la imagen. Bien. Y aquí. Quedó un marquito. Blanco. Pero no se lo voy a quitar. Aquí ya. Quedó un marquito blanco. Pero no se lo voy a quitar. Porque le da mucha elegancia. Ahora. ¿Cuál es el paso final? Aún no estamos en el final. Pero. Eh. Pero. Aún así. Eh. Esto lo quitamos. Y yo voy a cocinar con ese cartón en cocina de leña. Bien rico. Bien. Ahora. Eh. Plástico adhesivo. Vamos a ver. Golpen. Ahora. Vamos a abrirlo. Esto. Esto fue el sobrante del primer trabajo. Ahora. Hay que abrirlo de este modo. Como. Si no tienen plástico adhesivo. Puede ser. Papel. Eh. Otro plástico. Para forrar cuadernos. Este es más bonito. Pero es más caro. Al final acabo. Bueno. Unos. haltí. Tiene que quedar. Teóbal. Vean. 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 Aquí. Tiene que quedar. Un borde. Si. No lo pueden hacer. Totalmente pegado. Porque eso es un error. Tiene que quedar un borde. Así como un marco. 1, 2, 3, 4 ¿Para qué? Ahorita van a ver Para que en el momento en que uno lo corta Para que en el momento en que uno lo corta Eso le sea de utilidad Para 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 llegarse a la parte trasera Y ejercer presión sobre la imagen y el cartón Para cortar mantel Ahora aquí vamos a cortar En el 45 Eso también trae líneas entonces Me ayudó a uno a saber cómo Ahora sabemos que tenemos que seguir esta línea Ya podemos seguir quitando la imagen Y ¡Vualá! Cortamos otro pedazo Tiramos Ponemos esto aquí Vemos que ya tiene un espacio generoso Ahora Ahora que está esto así Con su buen marco ¿Verdad? Aquí Vamos a ir quitándolo Ir separando este papel Del plástico Que es lo que queremos Lo vamos a quitar todo de uno Esto lo vamos a enrollar Recuerden que le hicimos con bastante espacio Bueno Bueno Entonces Bueno lo quité Vean Ahora Tienen que tener cuidado De que esto No se despegue Lo ponemos aquí En la mesita Con un buen Disculpen Disculpen Muy bien Lo que yo quería era Ustedes vieron Que cuando lo van a pegar Tienen que quedar El borde El mismo borde Que aquí Aquí quedó el borde Y aquí quedó el borde Ahora ¿Cómo lo pegamos bonito? Con Bueno Ejerciéndole presión Con el trufis O con una regla Entonces Como pueden ver Ya quedó El borde Entonces Quitamos las basuritas Ahora Esto Lo doblamos Para que ejerza presión Ahora Que ya está doblado Aquí Vamos a quitar El aire Esto Se le pegan Muchos basuritas Vamos a ver Y ahora Como pueden ver Ya está Pegado Al borde Eso es lo que Estábamos tratando De lograr Disculpen Los inconvenientes Bien Ahora Ejercemos presión Levantamos Y En este caso Vean Apreto un poquito Llevo Así Lo hacen con sus dedos Y ven Ven que se va Pegando Lo tienen que llevar Parejo Así Así Éxito Como el de Open English Éxito Muy bien Ahora Ahora Doblamos esto Esemos presión Y antes de doblar Lo que queda aquí Y aquí Hay que sacar el aire ¿Por qué? Porque si no lo hacemos bien Queda aire Entonces como pueden ver Sobre ejercen con su dedo Presión Y sacan Todo ese aire Incómodo Aquí pueden ver Aquí Que hay burbujitas Espero que las resoluciones Permitan Y Y estas burbujitas Son las que vamos Sacando poco a poco Hasta que Queda sin nada Entonces Vamos a Doblar aquí Las cuatro espinas Sí Todo el retrato Y Voila Así Queda más bonito Si ustedes Se esfuerzan más En Estas imperfecciones Es por no haberlo Hecho bien Pero Os dije Cómo hacerlo bien Pero Por ejemplo Esta se quita Simplemente Ejerciendo presión Si es mucho Lo vuelven a Zafar Y lo vuelven a apretar Hasta que quede sin nada ¿Sí? Ahora Esta Estas son las que llevo Ahorita Voy a enseñar una foto De cómo quedan Todos Todos Para hacer mi mural Del tempo Como pueden ver Ya están todas Las imágenes Con su plástico adhesivo Todas Es Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vean que bonita queda Siete Y ocho Muy bien Ahora Como pueden ver Aquí tiene unos Un marco ¿Sí? Este marco Yo les voy a enseñar a hacerlo Se les voy a enseñar a hacer ya Es muy simple ¿Se acuerdan que al inicio del video comenzamos con un papel satinado? Bien Ustedes pueden ver lo que ustedes quieran En este caso Yo pues Le haré un ejemplo Con estas dos Las láminas Si son de De propia construcción O lo que ustedes quieran Se consigue una foto En un bazar Ya que Comparemos La lámina Con la imagen Entonces Aquí está Entonces Ustedes ven el costor que quieren Entonces digamos que quieren hasta acá Entonces Hacen el doblez Lo vuelven a hacer Lo vuelven a hacer Y Con una tijera Es la corto Es broma Es broma Entonces Con una tijera Cortan aquí ¿Sí? Lo cortan Y lo pegan detrás Ok Yo lo que voy a hacer Ya que Y como pueden ver Que hace Cortado Y pegado atrás Y se deja secar Bien Ahora Yo Con esto Voy a hacer Una capa O una base Para estas bolitas Esto más adelante Lo que voy a enseñar Es usar el retablo Vamos a hacer Una imagen bien bonita Esta Entonces Vamos a quitar Esto de acá Vamos a hacer El mismo procedimiento Con todas ellas Agarramos Ustedes Pueden dejarlo así Yo les quiero hacer Algo especial Todo esto Es simbólico Para mí Entonces Aquí Voy a hacer Cuatro soles Así Presionan duro ¿Verdad? Poquito a poquito Y ahora Vamos a Llenar el cuadro Así Como con Un espiral Ahora Aquí Voy a hacer Otro detalle Ya están Los cuatro soles Vamos a poner Aquí Estos aros Son parecidos a los que sale En la película De José Smith Con Emma Smith Que salen conectados Con un árbol Ahora aquí Vamos a Echarle un poquito Más Para que se vea Bien aquí Un poquito Un poquito más Y así consecutivamente Los soles Nosotros igual El tercer cuadro Y lo que vamos a Evitarle Es este plástico Para hacer las nubes Y vamos a hacer Unas nubes Aquí Otra Y aquí va el sol Como pueden ver Una imagen Bien nublada Aquí Aquí Lacen unas Pepeñitas Decoraciones Unos grumos ¿Vean qué bonito se ve? Se ve precioso Aquí Como Vean Aquí está El cielo El jardín Así que Vamos a Hacer Unas nubes Y aquí Y aquí Vamos a Hacer Unas Linitas Y aquí Podemos Hacer Estas decoraciones Son como Hes Son como Hes Ven que bonito Queda Y aquí Vamos a Hacer Esta figura Vamos a Hacer flores Unas nubes Disculpen Hacer como una Coroja Hacer 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 Ahora, aquí, un palito verde, palito verde, palito verde, esta la voy a eliminar, así te voy a hacer el sol, que gusta, ahora, unas flores, unos ronitos, Suscríbete. Así es, y bueno, lo anterior era una decoración distinta a la que voy a hacer ahorita, esta vez los soles van a ser en forma de X, aquí uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, y ahora aquí vamos a hacer un laberinto, entonces, vean como, chequen como hago la línea, así lo acerge mucho en la plasticola. Bien, ahora vamos a llenar los soles, otra vez al esperar, van a ser una carita feliz, si así lo desean, lo que ustedes quieren amigos, es su originalidad. Si lo quieren usar goma pueden usar silicón, digo perdón, si lo quieren usar plasticola pueden usar goma y escarcha que sale más barato. Voy a usar verde. Esto es como tipo laberinto. Pueden agregar detalles, por supuesto, como por ejemplo, aquí una harina, aquí otra, aquí otra, aquí otra, como subcuadritos, aquí un doblez, aquí otro, pueden, pueden, unirlo, si así lo desean. Eh, lo hago verde porque aquí el jardín está verde. Y sigue esto. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! un dato importante en cuanto a pegar estas imágenes es que tienen que ponerle silicón caliente y directamente pegarle les voy a mostrar como bien, a buscar imágenes Y ya está. Presionamos, ejercen presión, por un ratico, unos 5 segundos, presionamos otros puntos, y ya está. Este es mi mural, de imágenes del templo, como pueden ver están las imágenes, está pegadas en cartón, y además de cartón, les puse plástico adecido por encima, y luego de eso también les puse unos bordes de papel construcción o cartulina, y luego con plásticola le hice unas hermosas decoraciones, las que más me quedaron bonitas fueron estas, vean ustedes. Estas fueron las más bonitas que me quedó, no solo por el bello templo, sí, el sur, de la iglesia de Jesucristo, que son preciosos, son de mármol y todo ese material, sino vean ustedes las decoraciones que yo le hice, es con plásticola, es con dorado, aquí está un sol, otro, 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 el simbolismo, y estas hermosas figuras. Pero las demás tienen otras, como, este templo de Utah, que ya la subimos en manos, vean ustedes, que hermosas flores, otras son, todas tienen solas, y, y listo. Si les gustó, mejor denle like, manito arriba, compartan, suscríbanse, que voy a subir más videos, compartanme y digan qué les gustó, qué no, sus comentarios buenos, negativos, positivos, lo que sea, neutro, que lo necesito para crecer en YouTube, con ustedes, mi familia virtual, muchas gracias, y no olviden pasar por aquí, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.